Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no Y al chile yo hasta moriría por ti, pero dices que no No eres directa, neta, ya me estás cansando, sé concreta, por favor Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales, y no lo digo por mi amor Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Soy inseguro cuando dices que me quieres, porque creo que no Como bebé caigo, pero sí redondito en tu trampa, amor Ya dime si tú me quieres, por favor Que yo he sufrido y me he empedado tanto por tu amor Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales, y no lo digo por mi amor Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Yo te olvidaré desde las vitaminas